Sí, bueno, mucho más tranquilos porque han pasado unos días y sobre todo porque no pasó nada grave, ¿no? Lo que pasó pues ya lo vimos todos en imágenes, ya hemos tenido las declaraciones de los jugadores del Celta también y las nuestras, entonces pues nada, intentar olvidar lo sucedido y bueno, esperando el próximo partido. Bien, 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 parece bien y ya sabemos cómo es la afición de Villarreal, gente muy tranquila, gente que disfruta del fútbol, que va al campo a animar y a disfrutar, como digo, y nada más. Entonces, en ese sentido nosotros estamos muy tranquilos y creo que la gente del club y la gente de España saben cómo nos comportamos aquí, cómo es nuestra afición. Nunca hemos tenido ningún problema en ningún campo, tampoco en el nuestro y bueno, en ese sentido creo que la gente está muy bien. Bueno, son cosas que, decisiones que tienen que tomar otras personas, yo no soy el más indicado para eso, pero sí que es verdad que, por mi parte, yo no, creo que esto puede pasar en cualquier campo, ¿no? Entonces, no contemplo que cierren el estadio, que nos hagan jugar en otro campo, ni mucho menos. Bueno, en ese sentido, para nosotros es muy importante el madrigal y nos sentimos muy bien ahí. Creo que tampoco hay que decir las cosas y sí que es verdad que esto no puede pasar, ¿no? Pero bueno, tampoco depende de nosotros, como digo, son cosas que tienen que decir otras personas, pero en ese sentido estamos tranquilos y, como digo, no contemplamos que nos cierren el estadio. Sí, como todos, todos son difíciles y complicados y el español seguro que va a ser así. Aparte vienen de ganar ahora y con confianza y nada, pues nosotros ahora intentaremos plantear el partido de la mejor manera, intentar entrenar a tope durante toda la semana para afrontarlo bien, como digo, y estar en las máximas condiciones y a partir de ahí, pues intentar ganar los tres puntos.